De colores, 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 te dicen los campos de la primavera, de colores, de colores todos los pajaritos que tienen de afuera, de colores, de colores. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Erika, bienvenidos sean todos a esta clase virtual. Gracias por sintonizarnos y sin más preámbulos vamos con los recursos que tenemos preparados para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu y serán creados y renovarás la falda de la tierra. Oh Dios que has ilustrinado los corazones de tus fieles, por la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu espíritu para gozar del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración del dirigente. Señor Jesucristo, hemos oído tu llamada. Hemos acudido a tu cita. Queremos vivir en gracia y que vive en gracia toda la comunidad. En pie, Señor, para que viven en pie los hermanos. Con tu ayuda prestaremos la nuestra por todos los medios para abrir un camino de evangelio en tus salmos. Para ello nos juramentamos en dar fuerza y seriedad al grupo de perseverancia de tu escuela de dirigentes. Te damos nuestra palabra de cristiano, que es compromiso de santidad, de amar con amor, de caridad a nuestros hermanos. Nuestra entrega será sincera, sin retraimiento, sin respeto humano. Nombre bonito para disimular la cobardía. Sobre nuestra situación de dirigentes podrá descansar tu obra y con ella cumplirás tu empresa redentora. Para lo cual estamos dispuestos a sacrificarnos cuantas veces sea preciso. Puesto los ojos en tu cruz, en tus almas, en la dedicación de tu reino. Así lo prometo ante el Señor. Mis hermanos, bienvenidos esta noche a la clase virtual. Saludos mis queridos hermanos, Rosalía Rodríguez Mendoza, desde Calle, desde mi casa, aquí con el hermano mayor. Porque yo sé que esta es mi casa, al igual que tú sabes también, que donde él está, esa es tu casa. Él es el que nos da la alegría, la alegría de vivir, de seguir hacia adelante. Y por eso no podías coger un mejor sitio para hablarte a ti de él, que aquí junto a él. Es un placer inmenso para mí poder comunicarme con ustedes hoy. Hace tiempo que no nos vemos, casi tres meses ya. Y es que yo sé que todos tenemos muchos deseos de volver a la normalidad, ¿verdad? A nuestra normalidad, a nuestra rutina, a asistir a nuestra casa de cursillos. Pero debemos ser pacientes, esperar las instrucciones. Mucha fe, mucha fe, que Cristo es la solución. Este tiempo ha sido difícil, muy difícil, para algunos más que para otros. Y eso no tiene nada que ver de que si estamos en gracia o no, como piensan algunos. No, 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 es que todos, todos estamos en un momento de prueba. Sí, así es que yo lo veo. Momento de prueba de cómo estamos tú y yo, desfortalecidos en el Señor. Muchas veces, aún después de nuestra conversión, ya siendo Dios de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo, ya siendo cursillistas, que estamos ya bautizados, confirmados, que asistimos a misa continuamente, que comulgamos y hasta tenemos algunos puestos de liderazgo en nuestra iglesia católica, apostólica y romana, como decimos. Todos, yo lo sé, hemos sentido en algún momento dado que todo como que se nos está cayendo y que todo se evapora, que es como si no tuviéramos fuerza, como para luchar, como si ya no pudiéramos más. Sí, en esos momentos, a veces, inclusive, nos hemos hasta rendido. Momentos como el de esta pandemia en que estamos viviendo, donde todo parece que como si se fuera a acabar, que ya no hay remedio para nada. Pero, ¿sabes qué? Ahí está a nuestro lado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos dice, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza, aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Y añade, mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Mis hermanos, tenemos la promesa del Señor, de que Él siempre va a estar contigo y conmigo. Siempre va a estar con nosotros. Y fíjate, en el Evangelio de San Mateo, Él nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hace unos domingos atrás, desde que empezamos, que terminó la Pascua, que vino la Ascensión del Señor, luego Pentecostés, la Santísima Trinidad, y este próximo domingo el Corpus Christi, leímos en la misa, y hemos seguido leyendo, el Evangelio de San Mateo. A mí me gustaría leerlo rapidito. Dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, de los versículos 16 al 20. Dice que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Los once discípulos se fueron a Galilea, y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder, en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, hermanos, que de verdad que la palabra de Dios siempre, siempre es luz para nosotros. Esta lectura nos trae algo muy importante. Que debemos aumentar nuestra fe en el poder de Dios. Que está presente en nuestras vidas. Fíjate que Él le dijo a los discípulos, Me ha sido dado todo poder, en el cielo y en la tierra. Pero hay que comprender lo que significa poder de Dios. Para no confundirlo con el poder de los seres humanos, Muchas veces cegados por el egoísmo, hasta por la ambición. El poder de Dios es para atraer a los demás a su reino. Un poder que Él delega en los discípulos cuando lo escogen. Un poder, fíjate que hizo realidad. El que once seguidores de Cristo dieran inicio a la aventura más grande que podía haber. Predicar el Evangelio y edificar la iglesia. Y después de dos mil años, mis hermanos, sigue resonando ese mensaje de esperanza. Siempre recordamos. Y Él nos dice, yo estaré con ustedes. Nos lo sigue diciendo a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Nos lo sigue diciendo, yo estaré con ustedes. Te dice, yo estaré contigo. A mí me dice, yo estaré contigo todos los días, todo el tiempo. Estará contigo y conmigo en esa misma misión que le dio a los apóstoles. De predicar el Evangelio y edificar la iglesia. Es importante que recordemos algunos puntos. Primero, Cristo está conmigo. Sí, Cristo está conmigo y está contigo. Mi hermana, mi hermano, Jesús no nos abandona. Está presente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Que lo sabemos, lo sentimos, lo vivimos y lo comemos. Está presente en la iglesia. Está presente en los evangelios. En la palabra. En la enseñanza, en el magisterio de la iglesia. Del Papa, de los obispos en comunión con la sede de Pedro. Cristo está presente en mi prójimo. Cristo está presente en la historia. Está presente en mi historia. Está presente en tu historia. Está presente en todos los días. En estos días de aislamiento y distanciamiento social en que estamos viviendo. Él está presente. Está a tu lado. Así que no te sientas en soledad, mi hermano. Y recuerda que lo hacemos presente también, cada uno de nosotros. En cada acto de generosidad y amor que hagamos. En cada uno de ellos está presente. Ahora, yo me pregunto. ¿Qué tan real para mí es esta verdad de fe? ¿Qué tan real? Hoy, yo creo que es una oportunidad privilegiada para retomar nuevamente nuestro compromiso bautismal de seguir a Cristo. No solamente seguir, sino de permanecer en Él. Permanecer, es decir, de vivir con autenticidad nuestra vida cristiana y vestir con orgullo el uniforme del cristiano, que no es otra cosa que el amor al prójimo. Miren, estos días han sido muy difíciles. Una hermanita de mi reunión de grupo me estaba diciendo que en estos días, que cuando comenzó tan fuertemente, no se podía ni siquiera, ella no se atrevía ni siquiera a salir al balcón de su casa. Y hay una viejita que vivía al frente, que ella todos los días, todos los días, ella venía allí, ella le abría el portón, se sentaba en su balcón y le daba una tacita de café. Le daba algo de comer. Y que para ella eso era un acto de amor y de generosidad. Y ella lo sentía porque le gusta hacerlo, no pensando que está haciendo algo por el Señor, sino porque le gustaba hacer ese bien. ¿Qué ocurre? En estos días de la pandemia, cuando comenzó, ella, sus hijos le prohibieron que lo hiciera. Todo el mundo decía, no salga ni al balcón. ¿Qué ocurre? Esa viejita un día llegó frente a su casa y empezó a llamarla. Empezó a llamarla. Y ella, con ese deseo de salir a ayudarla, simplemente abrió la ventanita de su balcón y la saludó. Le daba, hola, ¿cómo estás, mi hermana? Pero no se atrevió a salir allí. No se atrevió. Yo te digo a ti hoy que no temas. Sal. Sal al balcón, saluda a tu gente. No se trata de que nos demos apretones. No se trata de eso. Pero en este momento de pandemia, también tenemos que vivir la generosidad. Aunque no podamos visitar al hermano personalmente allí, presencialmente, como decimos ahora. Pero por lo menos, aunque sea de lejos, salúdalo. No le niegues tu bendición, no le niegues tu saludo. No le niegues tu cariño, no le niegues tu amor. Así que, hoy en día, nosotros tenemos que seguir con todo y pandemia, de vivir esta autenticidad del amor, de la generosidad. Bien, el amor al prójimo. Recuerda, Cristo está contigo y conmigo. Vamos a alejar un poco tanto temor. Si Dios está con nosotros, claro, tenemos que tomar unas previsiones. Claro que hay que tomarlas. Pero tenemos que seguir para adelante. Ahora mismo, que aparentemente todo va a seguir teniendo unas aperturas grandes, tenemos que seguir cuidándonos igual. Pero ese amor al prójimo, tenemos que seguir derramándolo. Cristo siempre va a estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo. Tenemos que recordar otro punto. Y es que Cristo tiene el poder. El poder. Para comprender el poder de Cristo es necesario que cada uno quitemos todas esas referencias negativas que tenemos del poder humano que conocemos. El poder de Cristo no es egoísta. No pasa por encima del otro. No es ambicioso. Es un poder de pertenencia. Es un poder de paz. Es un poder de plenitud. ¿Sí? Cristo tiene el poder sobre mi historia. Pero no podrá ayudarme si yo no lo permito. Porque Él respeta mi libertad y respeta tu libertad. Por eso es necesario abrir de par en par nuestra vida al poder de Cristo. Él viene para sanar, para curar las heridas del alma, para fortalecernos en esa jornada laboral que tenemos o de estudios, para acrecentar la unión y la caridad en nuestra familia. Cristo tiene el poder. Y solo busca lo mejor para cada uno de nosotros. Lo mejor. Nosotros los cursillistas repetimos constantemente a todo el tiempo. Para Dios no hay nada imposible. Y volvemos y lo repetimos. Para Dios no hay nada imposible. Pues este es el momento, mi hermano. Este es el momento. No de repetirlo, sino de creerlo. Y no solamente de creerlo, sino vivirlo. Cristo tiene el poder para todo. Tiene el poder de terminar esta pandemia. Tiene el poder de sanar cualquier enfermedad. Tiene el poder de resolver cualquier situación. De suplir toda necesidad. Cristo tiene el poder. Ese es el Cristo en el que yo creo. Ese es el que todo lo puede. Por eso, mi hermano, esta es mi fortaleza. Porque Él no me deja sola nunca. Tengo conmigo un Cristo que me ama y que me acompaña las 24 horas. El que todo lo puede, porque no hay nada imposible. Es momento que tú también lo pienses. Y en este momento piensa, yo también tengo un Cristo que me acompaña, que está conmigo. No estoy solo, no estoy sola. No importa lo que esté pasando en el mundo. Yo estoy con un Cristo que me fortalece, que me ayuda, que me inspira a seguir hacia adelante. También esta lectura, además de creer y entender que Cristo está con nosotros, que tiene el poder de resolver todo. Es importante lo que Él nos dice en esa lectura. Él les dijo a los apóstoles, enséñeles a cumplir. Cumplir, enseñen, vayan por todo el mundo, a todas las naciones, enseñen a cumplir los mandamientos de Dios. Esa es la consigna. Esa es. Ser de Cristo. Cumplir sus mandamientos. Vivir con sano orgullo esa pertenencia nuestra a Cristo. Que el mundo sepa, soy de Cristo. Que el mundo lo sepa. Ahora, pregúntate, estudio a fondo sus enseñanzas y contribuyo con el testimonio de mi vida para que la iglesia sea un reflejo de santidad. No puedo permitir que todo el peso de la iglesia caiga solo en sus pastores. Y yo hablo de los obispos, los del dotes, las personas consagradas. Yo, como bautizado, tengo la consigna de Cristo. Cumplir y enseñar a cumplir sus mandamientos. ¿Cómo estoy aplicando esto a mi vida? ¿Cómo lo estoy aplicando? Recordemos que Cristo está en medio de nosotros, hermanos, todos los días. Todos los días. Y para concluir, todo lo que hemos dicho, creo firmemente en la promesa de Cristo de que estará conmigo todo el tiempo, en cada momento, en todo lugar, hasta el fin del mundo, hasta el final del mundo. Creo, sin duda alguna, que Cristo tiene el poder de solucionar cualquier situación, no importa de dónde o de quién venga. Porque, como repetimos, con Cristo todo y sin Cristo nada. Nuestro propósito debe ser profundizar en el mandato del amor como medio de santificación. Hermanos, tenemos que ir a los demás con nuestro ejemplo de amor, con nuestro ejemplo de paz y de fe. Que vean, que sientan, que tengan la fe de que Cristo estará siempre con nosotros hasta el final del mundo. Él está presente y siempre seguirá presente. Sigue confiando en Él, mi hermana, que Él no, mi hermana, que Él no te va a fallar. Recuerda, Cristo cuenta contigo. Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Y por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos pronto. Jesús, hermano mayor, te damos gracias por el regalo de vida y de salud que nos brinda. Te damos también las gracias por permitirnos reunir virtualmente. Esperamos que ya pronto, de acuerdo a tu voluntad, nos podamos reunir presencialmente. Que esta pandemia que nos azota, estos terremotos, terminen pronto, Señor. Esto te lo pedimos a ti. Que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por haber sintonizado nuestra clase virtual. No olviden suscribirse en el botón que está aquí, abajo. Darle me gusta, dejar sus comentarios y compartir este video con todos los hermanos que ustedes conozcan. Para seguir, verdad, difundiendo la palabra de Dios, nosotros como cursistas, a todos los que nos encontramos. Así que los veo el próximo lunes, sin más que decir, yo soy Erika, nos vemos, quédense en su casa, usen sus guentes, sus mascarillas y de colores. De colores, de colores, de colores, de colores, de colores, de colores, te dicen los campos de la primavera. De colores, de colores, de colores, de colores, todos los pajaritos que tienen de afuera. De colores, de colores.